Gracias, amado, Carolina, Fulvia, amable televidente. Tú nunca jugaste nada, ni tapita. No, claro que sí. Mi primero paso era en el básquetbol y luego seguí con el ciclismo de montaña. Ajá. En los años 90. 89, ¿no? Un ciclista de montaña de primera línea aquí en San Francisco de Macorizó. Sí, yo no sabía. Sí, sí. Yo no, yo nada más he jugado dos deportes en mi vida. Voy spring y highball. Está bueno. Adelante, Franco. Gracias. Mira, yo envié un video que recibí ayer de... Porque yo no sabía que era un campamento de móvil soluciones en estas condiciones y la cantidad de vehículos. Porque siempre me quedé, y eso me aculpo, en la cantidad de vehículos que llegué a ver en el ayuntamiento de San Francisco de Macoriz, y que sabemos que móvil soluciones adquirió parte de ellos. Pero hay una cantidad de camiones interesantes que son parte del equipo que hace el trabajo cada día y donde ayer el alcalde, Siquio NG de la Rosa, visitó. Y que también no todos los camiones están en deterioro. No, no. Y que son vehículos que son de alta gama en el sentido duradero, porque aquí hay camiones de esos de cara sucia que son de los años 70 y parecen que son de ahora. Es decir, que tienen una resistencia, y él, como decía Eric, que han estado en uso por la calidad del vehículo y del motor y de la maquinaria. Pues nosotros esperamos que de ahí pasemos a lo que es ideal con respecto a la basura. Pero eso tiene que existir una combinación del ayuntamiento con la empresa privada y la población de San Francisco de Macoriz. Para que juntos llegara al punto de transformar la basura, de sacar el provecho necesario y que la basura no siga siendo un problema, sino un negocio. Porque dentro de todo lo que es desecho de nuestros hogares, aunque nosotros no lo transformemos, hay quienes lo saben transformar y lo saben convertir en provecho o en material provechoso para la propia sociedad. Se puede extraer compost, para lo que Fulvio conoce y ha hablado de eso en otros momentos, con lo orgánico. Se puede extraer gas natural, que es una fuente necesaria para un país que no produce a alta escala. Y creo que Movil Soluciones en su proyecto contempla este tema de llegar a tener una industria de la basura. Por ahora se está convirtiendo en un problema de la basura. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente, no hemos comprendido que es un asunto de todo, no solamente del ayuntamiento como compromiso legal de mantener el ornato y la limpieza. Es un compromiso de la sociedad, que somos los consumidores, somos los generadores de la basura que impacta directamente a nuestro propio medio ambiente. Entonces, es una combinación. Y en tiempo de pandemia, nos estamos dando cuenta que somos nosotros los propagadores, que somos nosotros los que podríamos ser la solución en principio hasta que llegue la cura, o seríamos el desastre por nuestro propio comportamiento y nuestra falta de convicción en estos temas, que precisamente caigo inmediatamente porque la basura genera enfermedades. Si no se sabe manejar, trae todo tipo de virus y situaciones que son peligrosas para la vida humana. Y precisamente en esa razón es importante hablar de estos temas con un propósito de concientización. Y leía hace un momento a la BBC, que trae consigo un interesante tema. El mundo está tratando los síntomas de la pandemia del COVID-19, pero no las causas. Se refiere a una epidemióloga, una epidemióloga, ¿cómo se dice? Epidemióloga. Epidemióloga, Delia Grace, quien investiga hace tres décadas la llamada zoonosis, las enfermedades humanas que tienen origen animales. Y yo me puse a reflexionar, porque en una ocasión yo decía aquí, independientemente de que ya tenemos el problema y que tenemos que enfrentarlo como de lugar y poner todos los mecanismos que sean necesarios, porque ya hemos ido aprendiendo a convivir con esto. No se me olvida, no se me sale de la mente el hecho de que alguien tiene que dar una respuesta. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué demonios hace un laboratorio transformando en Superman, digo en super virus, a una cepa? ¿Con qué propósito? Si no va a ser para el bien humano, y más bien lo que ha hecho es un desastre humano. Son cosas que yo no creo que la humanidad pueda dejar de pensar y de preguntarle a China qué diablos hacía este laboratorio, para qué, con qué fines, yo no lo sé, ustedes lo saben. Pero ellos dicen que no, que no fue salido de un laboratorio, que no fue creado ahí. Pero Wuhan no es el foco principal y donde está el muerto cero de la pandemia, que era uno de los médicos o de los epidemiólogos que estaban trabajando. Si tú observas, Francis, China es uno de los países más poblados del mundo. Sin embargo, la cantidad de contagios de muertos es una de las más pequeñas. Lo que pasa, hay lo que se evidencia que parece ser, parece ser, que había muchos preparativos previos. Eso es muy sospechoso. Bueno, de hecho, hay quienes tienen la teoría de que se nos mintió al inicio. Totalmente. Y que teníamos, en el 2019, teníamos la presencia de ese virus ya transitando en parte del mundo. Ahora, si tomamos esto como referente y lo que ha sucedido con la economía china posterior y durante y después de la pandemia, a veces uno dice, pero caramba, arriesgar tanto y poner en peligro la vida humana para lograr objetivos políticos y económicos. Yo decía que estaba en la investigación de cómo se manipula la pandemia en esos lugares que ha tenido éxito y que hoy es el menor foco de contagio. Pero mientras tanto, mientras estábamos encerrados, nuestras economías casi al colapso. Ellos estaban aprovechando y son dueños del 37% de otra economía muy importante, que es la tecnología One Way con el G5. Y que tienen una subdivisión o una especie de multiplicación, perdón, en el proceso de biotecnología y la Big Data, donde se nos tiene entonces por vías de reporte y de información tecnológica. Y es allí donde yo tenía mis dudas con respecto al interés que tiene Big Gay en el tema, que más bien es la otra pieza para el desarrollo de la tecnificación o de la Big Data en el mundo con respecto al COVID. Y yo estoy de acuerdo con que nos estamos ocupando de los síntomas y no de los orígenes para poderlo enfrentar de verdad. Porque es muy probable que la transmisión pudiera ser, como ha sido casi el 70% según esta experta, transmisión por vía de animales y mascotas. Entonces debemos tener una idea de lucha más amplia, más dirigida a buscarle el sentido por el bien de la humanidad y por el bien de la salud de los dominicanos en este caso, que he extrapolado tanto el manejo de la basura, el manejo que tiene que tener la empresa privada con el ayuntamiento. Y hoy la salubridad pública nacional con respecto al COVID y nuestra influencia de otros medios que lamentablemente hacen más débiles al ser humano y demuestran nuestras debilidades institucionales en esta pandemia. Gracias Francis Rodríguez por tu comentario. Vamos a escuchar a don Yerlán con los WhatsApp de hoy. Si es Marcos, desde San Francisco, dice buenos días. Yo he dicho que si no se hace lo mismo que hizo China en Wuhan, no se va a detener el virus. El estado de emergencia en este país no funciona como lo están haciendo. Todo el mundo de día en la calle y en la noche en la casa. O es que el virus solo sale de noche. Además aquí hay colmadones en los barrios que pagan y no les molestan después de las siete, dice él. Bolívar Camilo dice todo el pueblo sabía que el penco no servía para nada. Suerte que el penco, ese penco como que lo suelten en banda, que lo que hizo fue hacerle mucho daño al país, dice Bolívar Camilo. Víctor Valdés, desde Pimentel, le dice buenos días. Pero aquí en Pimentel yo siempre visito a un colmado y van muchas personas sin mascarilla y brindan el servicio y deberían, bueno, que deberían. Y el negociante, que le, bueno, complicado, Víctor. Bueno, Morena Almonte, desde el bombillo de Villarriba, nos envía la foto de su hija. Ella se llama Adriana Almonte. Estuvo de fiesta de cumpleaños ayer. Ella es bioanalista. Estuvo ahí. Orgullosa de sus 30 años, orgullosa de sus 30 años. Qué bueno. Ahí está. Glenny de Guzmán, desde la organización Caperuza, dice buenos días. Yo digo que ese toque de queda no tiene sentido porque la gente no se contagia de noche. Solamente no hace la gente en el día. No hay COVID o hay COVID de noche, dice Glenny. Señora, la gente que por favor trata de escribir, dedíquenle un momentito a escribir los mensajes claros y completos para uno poder leerlo. José Martínez de Puerto Plata, dice buenos días. Y el café. Equipo de mañana. Con respecto a la pregunta del día, no creo que te dé ganas resultados como quisiéramos todos. Ya que lo mal administrado comienza, no puede terminar bien. Danilo Medina es el culpable número uno de esta situación que el país está viviendo por la irresponsabilidad y el afán desmedido del poder, dice José Martínez de Puerto Plata. Ahí está. Por último, el 4397, dice el gobierno del PRM será igual que un camión nuevo con mucha carga y con las gomas lisas. Donde quiera estará quedado, dice esa persona que escribe ahí. Por último, Eddie Stone dice buen día. Como dice esa canción, te agradezco, señor. No hay mejor manera de despertar que sea dando gracias a Dios, dice Eddie Stone. Bien, muchas gracias, Yerian, por la comunicación de los amigos televidentes. Como diariamente y a cada momento estamos haciéndole el feedback. Así es. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vaya. Todavía queda más contenido del programa.